Y empezaron las campañas Ay, qué miedo Ya vamos a tener 50 mil Bloques en el día Uno de 25 mil de una Y 25 mil de la otra ¿Por qué? ¿Qué miedo, Dora? Pues porque se van a saturar Las calles, las barbas Los cruceros Es común que en algunos lugares Se pongan con sus banderines Te toca el alto Y inmediatamente invaden Para darte propaganda Las barbas que Las frases Ponen menor atención De repente tienen coloridos Por todos lados Los espectaculares y desde luego los medios Los medios en donde no puedes Estar en una continuidad Porque interrumpen, interrumpen, interrumpen Continuamente A partir de que tienen el tiempo abierto Totalmente Qué miedo porque hemos visto Antes de que empiece Desde el arranque de esto Muertes Amenazas Desapariciones Insultos Descalificaciones De muy bajo nivel Si fuera una campaña de nivel Con propuestas Con política Bien hecha Con antecedentes No sé Hasta Con toda la historia Que conlleva su partido Sus diferentes plataformas La honestidad De reconocer Que sí Que no se hizo Sería muy interesante Pero te saturan De papeles De gotes De Y sobre todo El miedo El miedo A que tu medio Se vea invadido Por la mafia Por la muerte Por la muerte Por los insultos Por eso La consultoría integral Documentó 238 víctimas Relacionadas Con violencia Política Así como 182 Incidentes De septiembre De 2023 A la fecha Solo los relacionados Con violencia Política Quiere decir Pues una y media Víctimas Al día Desde septiembre Al día de hoy Y eso que apenas Están arrancando Formalmente Son ataques A funcionarios Políticos Expolíticos Pero Es lo que va a empezar Pero yo no digo Que miedo Pues Tenemos que enterarnos Que quieren Que pretenden Dijo alguien Ayer o antier Decía Todos nos van a mentir El chiste Es saber A cuál Le creemos Más Sus mentiras O a cuál Le perdonamos Más Las mentiras Pero todos Vienen a mentir Miénteme más Que me hace Tu maldad Yo me acuerdo En las campañas La primera Que me tocó Fue la de Ruiz Cortines Y a mí me llamaba La atención Que salía Una carretera Y lo que se veía Era que Las bardas En Digamos En rancherías Quizás Un poco lejanas De la De la carretera Se le ponía El nombre Del candidato No sé Por qué El de Ruiz Cortines Les gustaba Ponérselo En letras Góticas O sea Letras así Garigoleadas Muy bonitas ¿No? Pero pasaba Salías por carretera Y por todos lados Decía Ruiz Cortines En los cerros También decía Ruiz Cortines Y El Los opositores De Ruiz Cortines Tenían muy poca Propaganda De eso De Así Muy visible ¿No? El más poderoso Casi ni tenía Que era Este Enríquez Guzmán No Pues no No pintaba Tenía Un partido Con una Un gorro Frígido Tenían Gomados Por todos lados Pero no No pintaba Barbas El pan Sí Sí pintaba Barbas Mira yo Me acuerdo Que quemaron Un cerro A la salida A Chalco Ajá José López Portillo Creo que era No era Luis Echeverría Álvarez Echeverría Porque eran sus Iniciales Sí Lea Eso Eran de mitad Del cerro Pero duró Luego ahí La quemada Sí ¿Quién sabe Qué le echarían Al cerro No sé si se acuerdan Duró Duró Años Sí Pero después Se veían Abajo Otros Otros Letreros Porque también Se anunciaba Ahí las teles Volvo No me acuerdo Y unas televisiones Nacionales Marca Volvo Y se anunciaban En ese cerro También Yo soy De Zenit Para acá Yo Yo me acuerdo Que ya estábamos Creo que Con Carlos Salinas Sí Y todavía Estaba ahí El letrero De Luis Echeverría Lea Creo que sí Pero mucho tiempo Sí Años Años Un día Averiguaron Que Lea Significa Prostituta Entonces Ya le quitaron La A Y era Le Nada más Le Oye ¿Y en dónde Significa eso Que dices? Buscan en el Diccionario ¿Sí? Sí Voy al diccionario Ahorita vengo Pues sí Hoy empiezan Las Elecciones Más Importantes Que hemos tenido Por el número De puestos Que se van a pelear Por la cantidad De dinero Que se va A invertir No Sesenta y seis mil Millones De pesos Diecinueve mil Cargos Huesos Lugares Están en Juego Vamos a suponer Que de esos Diecinueve mil Que tengan Tres aspirantes Cada uno Pues hagan Las cuentas Pues el costo Que tiene esta elección La convierte En la más cara Que hemos tenido Vamos a ver Si se gasta bien Ese dinero O lo perdemos Vale Vale mucho la pena Justo Recordar Estas características Que es la más grande Que se ajustó Durante Los pasados Ocho años Se vinieron Ajustando Periodos Para que Pues pudiera Llegar a este Momento Que será el 2 de junio La fecha de la elección Y que todos los cargos Sean votados El mismo día Incluido el presidente Que va A tener Andrés Manuel López Obrador Un periodo un poco más corto Para llegar a esto También es muy importante Que la gente sepa Pues que Es una elección Que está Muy vigilada Donde se Participan Efectivamente 200 mil Personas Como candidatos Pero ya en este momento Hay varios espacios Vacíos Donde se Declararon De ciertos Ya algunas Pues Cargos Por miedo Y por temor Y pues Que va a ser Una elección En donde se Vaticina Lamentablemente Pues mucha Violencia Pero mucha Participación Eso Sobre todo Mucha violencia Mira Xochitl se va A Fresnillo Zacatecas ¿No? Sí Así es Y ya hay gente Pero ¿Qué será La desesperación De esa gente Por un cambio? Bueno Fresnillo Es una de las ciudades Más peligrosas En este momento En el país En los últimos tres años Fresnillo Ha encabezado La lista De ciudades Con mayor percepción De inseguridad Pero también Es El municipio Con más Personas Desaparecidas Fresnillo Está en la lista De los 50 Municipios Que es que De atención Prioritaria Del gobierno Federal Y se acuerdan Híjole Que Los encargados De ese lugar Salieron a presumir Una reducción Del 70% Del homicidio En un momento Así se aventó La frase 70% Menos Pero Pues aunque Las estadísticas Oficiales De homicidios Van a la baja En ese lugar Las cifras De desaparecidos Han aumentado En Zacatecas Se registró Un incremento Considerable Con 797 Personas Desaparecidas Y no localizadas En el 2023 Por eso Habrá escogido Ese lugar Para arrancar De ella Si Ella lo comentó Ayer Que Había escogido Ese sitio Por ser Uno de los Más Más Preocupados Por la seguridad Y que Ella lo que Pretende Es Si es que Gana las elecciones Tener como Prioridad El que el país Recupere La calma Y entonces ¿Por qué Su contrincante Escoge El Zócalo? Ah, yo tengo esa La respuesta Es muy clara Si bien Son simbólicos Muy importantes Los lugares Donde arrancan Y en el caso De Xochitl Es justo Para dar Un Pues un mensaje De que va Contra La La inseguridad En el caso De Claudia Que elige La Ciudad De México Es porque Van Hacia abajo Los números De Electores A favor De Morena El propio Presidente Lo dijo Ya en una Mañanera Que la Ciudad De México Se está Aburguesando Empanizando Y por cierto Es la primera vez Que Martí Batres Le contesta Al día siguiente Que no está de acuerdo Con lo que dice El presidente Por primera vez Alguien se le enfrenta Pero me parece Que es eso Es un reto Por eso se habla De tanto acarreo Para que sea Un mensaje No para la ciudadanía Sino para el presidente Habrá que ver Si en efecto Pues ya en las urnas Logran recuperar Algo de lo perdido Porque en el 21 Le fue muy mal La Morena En la Ciudad de México Creo que ese es el motivo Entonces También quieren matar El gallo A la manifestación De hace dos semanas En el Zócal Quieren demostrar Que ellos Llenan Más Abigarradamente El Zócal Más Retacan Más El Zócal Que Lo que logró Con Un Voluntario La Manifestación Quiero La dama De hace dos semanas Fíjate que Ayer Desde luego No puede dar Uno el 100% De credibilidad A eso Pero un oficio De una escuela En Coyoacán Firmado Y sellado Por el director Diciéndole A una maestra Que Este Quedaba Comisionada Para asistir Hoy Al mitin De Claudia En oficio De la escuela Con sello Y con firma Que la obligaban Si que la obligaban Ah pues Siempre ha habido Si Pero no No es directamente Los candidatos Acuérdense Son sus líderes Sindicales Que quieren obtener Beneficios Y quedar bien Con los candidatos Saben que De llegar Le van a decir Yo te llené El zócalo Yo te apoyé Yo te di votos Es otra cosa Etel Todo lo que Se avecina Va a estar cargado Primero Como bien decías De mentiras De promesas Falsas De engaños De tratar De sacudirse Culpas Echárselas A los demás Pero también De signos Importantes Y de señales Mira otra Muy importante Me parece Que representa Fresnillo Como el inicio De la oposición Es irse a meter A tierras Que son De la familia Monreal Muy Pues cercanos Al presidente Ahora Muy de Morena Y pues también Pues que han venido Sufriendo Algunas pérdidas De las propias Vidas de sus familiares Pero esto va a despertar También Pues Reacciones Importantes Y eso quieren Se van a provocar Entre ellos Y lo que vamos a escuchar Va a ser Cacerolazos Y malas palabras Y ofensas Digo Tenemos que ser Bien prudentes Los ciudadanos Para Para ir desgranando Y sacar de todo eso Lo que realmente Vale la pena Francisco Francisco Navas Sandoval 48 años En Ecatepec El sindicato Obligó A maestros De secundaria A asistir Al mitin De Claudia Sheinban Esto en el estado De México En Ecatepec Mi esposa De 48 Es maestra De secundaria Y ya les llegó La indicación Pues parte de la chamba Recuerden Es el PRI Revivido Exactamente Las mismas prácticas Los mismos vicios Y pocas de las virtudes Ay hijo